Los fines de semana se han convertido nuevamente en los días donde se registran más casos de accidentalidad en vías de San Gil, situación que se había reducido por las medidas establecidas durante la pandemia. Pero en este tiempo donde se ha dado reapertura y reactivación en todo, parece que también aplica para los siniestros viales. Según las autoridades de tránsito, organismos de socorro, personal médico e instituciones de salud, en un día se están atendiendo entre cinco a ocho accidentes de tránsito, cifra que se duplica los fines de semana. Por parte de nuestra institución, Ambulancias Asismedic en el municipio de San Gil, se realiza atención a diferentes situaciones, diferentes emergencias presentadas, lo que fue del día viernes, sábado y domingo, situaciones en las cuales algunas personas resultan lesionadas por accidentes de tránsito, situaciones en las cuales por riña resultan también algunas personas lesionadas. En los casos de accidentalidad, la IPS Ambulancias Asismedic reporta la atención en varios hechos, uno de ellos ocurrió en zona rural, en los límites entre Curití y San Gil. El día 28 de enero, esto es en el sector de la vía que comunica de la vía nacional, San Gil Bucaramanga, hacia la ladrillera de Curití, donde una persona resulta lesionada luego de que la volqueta en la cual se movilizaba con carga, con ladrillos, sufría una falla mecánica en los frenos, perdiera el control y este vehículo de carga sale de la vía sufriendo volcamiento. Esta persona es trasladada por una de nuestras unidades hacia el Hospital Regional de San Gil. En este trayecto vial que comunica San Gil con Charalá, entre los barrios La Playa y Torres del Castillo, también se registró otro accidente de tránsito. En esta oportunidad, una motocicleta colisionó contra un automóvil dejando dos personas heridas. Estas personas fueron auxiliadas por personal médico de la IPS Ambulancia Cismedic y remitidas a un centro de salud. Un minuto más tarde se presenta una colisión de un vehículo tipo Renault 4, el cual según su conductor, una persona de 75 años de edad, pierde el control luego de sufrir fallas mecánicas también en los frenos. Esto es en la carrera séptima, carrera sexta, perdón, con calle 13 de esquina, muy cerca al hospital. Nuestra unidad que se encontraba entregando un paciente en el hospital sale inmediatamente, atiende la persona y la traslada hacia el Hospital Regional de San Gil por trauma de toras, trauma facial y trauma creoencefálico leve. Por fortuna la persona se recuperó satisfactoriamente en el hospital y según nos tenemos conocimiento fue dado de alta. En la carrera 7D con calle 28 Ciudadela del Fonse de San Gil, dos motocicletas colisionaron. Al parecer la omisión de una señal de pared habría generado la emergencia, que dejó dos personas heridas siendo auxiliadas por bomberos. Mientras ocurría ese accidente, nuestra unidad atiende otro accidente en la vía San Gil Bucaramanga, aproximadamente en el kilómetro 7 más 200, donde una persona que se movilizaba en calidad de pasajera de una motocicleta colisiona contra un perro que transitaba por este lugar un canino que se atravesó en la vía. Este perrito, este canino, sufre muerte inmediata y la conductora de la motocicleta con politraumatismos, pérdida de conocimiento y laceraciones es trasladada en una unidad de APH hacia el Hospital Regional de San Gil.